Si supieras que tengo el alma cansada de buscarte entre mis sueños y encontrar que ya no estás Si supieras que desde que tú te fuiste las mañanas ya no existen, todo es noche y tempestad Hay algo más que tú no sabes, que no supiste escuchar y es que con tanto beso tierno me llegaste a emborrachar Ahora te vas, me dejas solo, ya que más voy a besar, no me dejes en la niebla, dame un cielo claro, un norte que mirar Dame un cielo claro, un norte que mirar Dame un cielo claro, un norte que mirar Si supieras que las risas no me alcanzan, que mi pena es una danza que no para de bailar Si supieras que los sueños de tenerte me acompañan diariamente y que no paro de llorar Hay algo más que tú no sabes, que no supiste escuchar y es que con tanto beso tierno me llegaste a emborrachar Ahora te vas, me dejas solo, ya que más voy a besar, no me dejes en la niebla, dame un cielo claro, un norte que mirar Dame un cielo claro, un norte que mirar Dame un cielo claro, un norte que mirar Y es que con tanto beso tierno me llegaste a emborrachar Y ahora te vas, y ahora te vas, dame un cielo claro, un norte que mirar Dame un cielo claro, un norte que mirar Dame un cielo clar, un norte que mirar